Algo tan sencillo como querer ejercer su profesión, seguros. Eso es lo que esta tarde han pedido los educadores sociales vizcaínos, apoyados por sindicatos, servicios sociales u organizaciones feministas ante la Diputación de Vizcaya. Todo esto después de la agresión sexual que sufrió una educadora social el pasado jueves en el barrio de Deusto. Un hombre de 45 años de origen magrebí agredió a la joven después de que ésta le comunicara que debía abandonar el piso de acogida en el que se encontraba. Esto no puede caer en saco roto, que ya hace tiempo que era el momento de intervenir. No tienen miedo, pero queremos que se nos trate de manera justa, que se vele por nuestra salud. No solo piden una condena para este agresor, sino también que se realice una investigación para tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Es asegurar, poner todos los medios a disposición y todos los protocolos para minimizarlo en todo lo que se pueda. Hagamos un plan de prevención y salud laboral que incluya todo. Denuncian la situación precaria en la que se encuentra este sector. Amenazados también por los recortes, nos encontramos en una situación de cierta vulnerabilidad. Las condiciones laborales, salario, reducciones de jornada, servicios que han desaparecido y por lo tanto hay otros servicios que están mucho más saturados. También recalcan la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Esa agresión hubiese sido igual si el agredido hubiese sido un hombre. Las especiales circunstancias en que nuestras compañeras trabajan, porque evidentemente vivimos en una sociedad que culturalmente es machista. Sí que es verdad que estamos expuestos a una realidad que es la que es. No es la primera vez que esta profesión tiene que lamentar un episodio así, pero lo que sí esperan es que sea la última. ¡Gracias! ¡Gracias!